Y si se conecta ahora con la señal del canal Caribe, hoy hablamos en tiempo real sobre el Día Mundial del Correo. Para 2023, lo hemos estado diciendo en nuestra emisión, el lema es unidos por la confianza, por un futuro más seguro y conectado. Y hace referencia sobre todo a desarrollar un territorio postal único, digital, que complemente la red física existente. Me acompaña desde el comienzo de nuestra emisión en esta tarde el licenciado Liber Labrada Suárez, director de Mercadotecnia y Negocios del Grupo Empresarial Correos de Cuba. Otra vez bienvenido a nuestro espacio, gracias por seguir en compañía con el canal cubano de noticias. Liber, yo mencionaba algo importante, desarrollar un territorio postal único, digital, que complemente la red física existente. Ambas cosas, precisamente, cómo se complementa hoy en día en los servicios que presta el Grupo Empresarial Correos de Cuba en todo nuestro país. Sí, cómo no, a ver, esa es una de las grandes metas que tienen todos los operadores postales, insertarse en los procesos de digitalización y también en la transformación que tiene todo el proceso básico de los servicios a nivel mundial. Cuba tampoco está lejada de esto. En el caso de Correos, bueno, los Giro, que fue nuestra primera incursión en el mundo de la digitalización, el Giro había que hacer una presencia física para imponerlo en una oficina de Correos. Lo llevamos a TransferMovil. Exactamente. Con la colaboración de los equipos de TESA, llegamos el Giro a la imposición desde su comunidad, desde su hogar, desde su centro laboral, usando esta aplicación, que, bueno, forma parte también de todo el desarrollo de hoy, de lo que se está gestionando de los pagos electrónicos. También se viene implementando un grupo de facilidades de cara a la población, rastrear sus envíos, es decir, desde nuestra página web, desde nuestra aplicación, también desarrollada por jóvenes informáticos en el correo. La aplicación para rastreo y seguimiento de un envío, de un telegrama, de un Giro, en su dispositivo móvil en Android. Y, recientemente, bueno, un grupo de cuestiones vinculadas al comercio electrónico que próximamente estaremos estrenando. Perfecto. Vemos muy a menudo varios titulares que se publican en la prensa cubana, por ejemplo, Correos de Cuba brinda nuevos servicios, Correos de Cuba aumenta servicios de caja extra, esto lo vi en un titular en Ciego de Ávila. También otro, por ejemplo, Cuba y República Dominicana retoman servicios de correo postal. Me gustaría conocer, sobre todo, en este contexto, la expansión de los diferentes servicios que ofrecen y también que resultan, sobre todo, una novedad para los clientes. ¿Qué me puedes comentar? Sí, bueno, voy a ir del final hacia el principio de la pregunta. En el caso de la activación con los operadores postales de otros países, depende mucho de la infraestructura logística internacional, es decir, del enlace, si aéreo o marítimo, entre ambos países, para nosotros poder establecer un canal de comunicación y un intercambio, que es como más bien lo identificamos en el correo. Ya un poco más acá, vinculado a lo que nos decía de los nuevos servicios, sí, Correos hoy trabaja abduamente en vincular a los medios de pago electrónicos toda la prestación de servicios y la comercialización de productos que hoy se realizan desde nuestra red de oficina. Es decir, que las personas, mediante el escaneo de un código QR por una de las pasarelas de pago hoy existentes en zona o transfer móvil, puede adquirir o un servicio o un producto en nuestras oficinas de correo. Entonces, eso va a dar la posibilidad también a nosotros de insertarnos aún más en lo que hoy va transformando a la población cubana al uso de estos medios y canales de pago digitales. Y por último, ya de los tres aspectos que nos preguntaba, lo más importante es que Correos hoy está identificado como el eslabón, es decir, el último eslabón de esa cadena de lo que es la digitalización de un servicio determinado. Y es que en muchos de estos casos termina, si es una compra por comercio electrónico, un poco para explicarlo a la población en tienda, termina en la entrega de ese producto, la adquisición de ese producto en el domicilio. Todo el proceso se realiza digital, pero quien hace hoy la entrega sería una persona física. Y ahí es donde el correo tiene un rol importante, en este caso, en la última milla, que es como lo tenemos identificado, de esta entrega por comercio electrónico. Esa es la relación que tenemos y es por lo que nosotros nos vemos confiados a la hora de insertarnos en todos los servicios y los propios procesos de digitalización que lleva el país. Y todo esto se hace y se logra con un esfuerzo extraordinario, a pesar de todas las limitantes que conocemos que existen en nuestro país con recursos y diferentes índoles que todos conocemos, pero ahí está, precisamente la empresa de Correos de Cuba ofreciendo estos servicios a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional. También creo que es importante destacar cómo se inserta justamente el grupo empresarial en este proceso de bancarización que se lleva a cabo en toda Cuba. Sí, cómo no. Uno de nuestros objetivos estratégicos es la inclusión financiera del correo cubano. Es decir, que el correo, a futuro, quizás en un corto periodo de tiempo, también tenga todos los servicios que hoy inclusive presta un banco. Hablamos de países que los operadores postales ya han migrado a lo que se conoce como la banca postal. Hoy nosotros, en colaboración con la infraestructura bancaria cubana, prestamos el servicio de caja extra, que es una de las modalidades que ha permitido, con el déficit que hay hoy de cajeros de tecnologías para poder acceder al efectivo, las oficinas de correo también se han sumado a este proyecto. En todo el país. Sí, cómo no. Ya hemos ido en un proceso paulatino, han ido insertando las principales oficinas de correo en las cabeceras territoriales de los municipios y ya estamos extendiéndolo a ventanillas y kioscos también en un futuro que también estamos preparando. Lleva una fase preparatoria con tecnología de punta para poder prestar este tipo de servicios. Y bueno, interconectada también. Y que esto va a traer consigo, bueno, garantizar la confianza tanto en los sistemas bancarios como en la población de esta prestación de servicios. Que no va a estar muy lejos también de que a futuro se pueda acceder a otros tipos de servicios que hoy se facilitan basado en el mundo de la bancarización y que el correo pueda servir como un enlace entre la persona, es decir, la población y los bancos. Perfecto, Oliver. Gracias por acompañarnos en esta tarde y compartir estos temas con toda nuestra teleaudiencia nacional y la felicitación desde tiempo real aquí en el canal Cubano de Noticias para todos los trabajadores de la empresa de correos de Cuba a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. A propósito de esto, bueno, el 9 de octubre del año 1874, lo hemos dicho, fue inaugurada la Unión Postal Universal, organismo especializado sobre todo de la Organización de Naciones Unidas que se encarga de promover, de desarrollar la comunicación postal entre las naciones. El suceso inspiró la celebración del Día Mundial del Correo en esta fecha. ¡Gracias! ¡Gracias!